Volviendo a clase, que realmente ha tenido una repercusión muy grande en todos los barrios, mañana la vamos a estar realizando en la Escuela Hogar. Bueno, siempre en el afán de que nuestros vecinos puedan comprar en precio económico, apoyado por supuesto por dos empresas que apostaron a esta idea, y simplemente estamos y confiamos que el público esté presente y nos acompaña en esto. Es la política de la señora Intendente de Paraná, Rosario Romero, ella nos ha dicho que contengamos a todos los emprendedores y que nosotros vayamos hacia los barrios y no que los barrios vayan hacia el centro de Paraná. Descentralizar Paraná y también descentralicemos en eventos, ¿no es cierto? Porque creo que es la función, por lo menos desde mi área, la dirección de mercado y feria, estamos compenetrados en venir hacia los barrios. Y bueno, estamos cumpliendo una tarea, y orgullosa esta tarea que cumplimos. En ciertos lugares ha tenido más convocatorias, en otros menos, pero en general muy buena aceptación de la gente y realmente tenemos que interrumpir la visita al otro barrio porque la demanda ha sido muy grande de los útiles escolares y nos hemos quedado sin stock. El stock creo que alcanza únicamente, va a alcanzar prácticamente hasta la escuela hogar en el día de mañana. ¿Va a estar en la escuela hogar y también en el 500 viviendas o solo en la escuela hogar? Y creemos que no vamos a tener más, y te explico por qué, porque la empresa, estos se manejaron con el stock de ellos que tenían presente, porque si ellos quieren comprar más en Buenos Aires, va a ser la variación de precios, está ahí, y entonces no quieren, preferimos no variar el precio, no desvirtuar esto, preferimos reprogramar quizá para otro momento la visita a los barrios. ¿Mañana, en la última febrera, entonces? Creeríamos que sí, creeríamos que sí, por el stock que tenemos de mercadería, quizás sobre, lamentablemente tenemos que aplicar esa política, porque no, en stock de estas dos empresas no tienen más. Bueno, muchísimas gracias, bueno, que la gente se acerque hoy hasta las 12 horas aquí al parque. Bueno, hasta las 12 vamos a estar acá presentes, si quieres acompañarnos, gustoso recibir.